bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo vamos a continuar con una de las temáticas que considero que es muy propicia para analizarlo desde el contexto de lo que es la productividad de las empresas es una continuación de los vídeos que empezamos en la semana pasada y que esté enfocado a ver la gestión de las finanzas corporativas explicamos en el vídeo anterior algunos aspectos que se deben tomar más como base dentro de las condiciones para tener una finanza con corporativas sanas que de resultados orientados a la productividad que de resultados a tener unas finanzas positivas y que de esa forma puede permitir crecer a cada una de las empresas en relación a la inversión a la mejora de procesos a todos aquellos aspectos donde las finanzas corporativas apoyan y dan insumos y herramientas para fortalecer pero las finanzas corporativas van de la mano de aspectos analíticos que normalmente también tenemos que considerar como por ejemplo el uso de herramientas matemáticas para poder medir de alguna forma lo que es rentabilidad para poder ver productividad y otros aspectos importantes que están amarrados de manera directa con las finanzas así que en este vídeo vamos a enfocarnos a lo que es el análisis de rentabilidad mediante lo que es la tasa interna de retorno vamos a adentrarnos en este tema ya que es uno de los puntos o indicadores que podríamos considerar dentro de los aspectos de las finanzas corporativas en las organizaciones y que vamos no le hemos alargado esto y vamos a hacer una comprobación dentro de la pizarra mostrando algunos elementos que hay que considerar así que vamos entonces vamos a compartir dentro de las finanzas corporativas este como decíamos vamos a enfocarnos a la rentabilidad utilizando el método de tasa interna de retorno primeramente hay que tratar de entender qué es la tasa interna de retorno la tasa interna de retorno no es más que una tasa de interés o rentabilidad que se ofrece para una inversión esta también nos da un grado de beneficio o pérdida que podría tener una inversión entonces ahí viene el grado de importancia en las finanzas corporativas puede ser un método que nos ayuda de manera directa a poder entender cómo se está comportando las finanzas dentro de las variables que hay que considerar para entender la tasa interna de retorno serían los flujos de dinero en cada período en el tiempo especificado una inversión inicial porque dentro de las finanzas corporativas acuérdense que la idea de los proyectos la mejora de procesos hay que analizar desde el punto de vista siempre con una inversión y lo otro es con contabilizar un número de período de tiempo entonces esta variable la podemos representar como la letra efe y viene que incluso en otro vídeo vamos a enfocarnos al desarrollo de la tasa interna de retorno con un caso concreto esta es la fórmula que representa de alguna forma es la tasa interna de retorno a partir del valor actual neto acordemos que el valor actual neto es la medición de la rentabilidad de los ingresos versus los regresos en relación a su inversión inicial entonces para cada flujo de caja un flujo de dinero que se va haciendo por cada periodo esa sumatoria de esos valores vamos a tenerlo identificado a partir de una tasa de rentabilidad eso lo vamos a explicar detalladamente ya cuando veamos una situación específica que vamos a hacerlo como lo mencionaba en el próximo día ahora los criterios de selección en el caso de proyectos o en el caso de inversión propia para la organización según la tasa interna de retorno el criterio de selección será el siguiente vamos a llamarle a una tasa de descuento de flujo elegida para el cálculo del banco que por cierto también vamos a ver el cálculo de eso del valor actual neto por ejemplo si la tasa interna de retorno es mayor que esa tasa de descuento el proyecto de inversión será aceptado en este caso la tasa de rendimiento interno que obtenemos es superior a la tasa mínima de rentabilidad exigida en inversión si la tasa interna de retorno es igual que la tasa de descuento estaríamos en una situación similar a la que producida cuando el banco es igual a cero en esta situación la inversión podría llevarse a cabo si mejora la posición competitiva de la empresa ojo aquí ya lleva consideraciones que las organizaciones en alguna forma de manera estratégica meten dentro de sus planes de desarrollo y por último si la tasa interna de retorno es menor que la tasa de descuento de flujo el proyecto debe rechazarse aquí si ya no se podría ya que no se no se alcanza el nivel de rentabilidad esperado mínimo que se le puede pedir a una inversión específica esto nos va a servir para hacer una medición a partir de un dato en el valor de la tasa interna de retorno como expresamos eso gráficamente nosotros podemos verlo aquí hemos hecho un gráfico donde aquí en el eje de la x representa la tasa de descuento y el eje de la y representa el valor actual neto si ustedes se fijan la inversión tiene una forma de una curva el punto aquí el punto de corte en el eje de las x que es donde el bank es igual a cero sería como él el punto de inflexión en esa tasa así lo vieron si era mayor al proyecto de este acercado si es igual a se podría aceptar pero hay que tomar algunas condiciones y en el caso de ser menor a entonces ahí si no se podría ese es este mismo análisis está superior o es inferior al valor de esta forma hemos hecho casi una introducción a lo que es la tasa interna de retorno que como les comentaba vamos en un próximo vídeo a enfocarnos a su desarrollo esa es la manera general lo que estamos tratando de explicar en este vídeo este es como una primera etapa dentro de la explicación de la tasa interna de retorno es necesario incluso yo no quiero meter más información porque creo conveniente llevarlo paso a paso vamos identificando varias herramientas que fundamentan toda la parte de las finanzas corporativas y en el caso del tir es un elemento muy pero muy valioso cuando se quiere medir productividad así que si les gustó este vídeo por favor darle like no olviden suscribirse y por favor compartanlo para que otras personas conozcan lo que estamos haciendo como canal ph no olviden darle click a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de los vídeos que estamos desarrollando acuérdense los días miércoles día jueves día viernes día sábado y los días domingo son alrededor de cinco días los que estamos cubriendo en la semana con vídeos donde vemos aspectos de turismo de turismo de educación y de asesoría empresarial incluso ahora con el apoyo de entrevistas a emprendedores que consideramos que es uno de los elementos que puede ayudar al país a crecer económicamente así que de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo vídeo y